Se viene, se viene Koi amigos, se viene Koi contra Team Secret en Clubhouse Pero que bonito se ve así eh, lo he dicho antes, le meten un gradiente así de color Le meten un pequeño filtro de color hasta que sea algo más llamativo Porque en mapa realmente no es así, veis esa iluminación que tiene Pero bueno, vamos a disfrutar este partidito, así que me apetecía bastante verlo Es una pena que actualmente ya, bueno en Koi, no estén los que estaban antes Que eran los guays como tal, pero bueno, después está en M80 y tal Pero bueno, es lo que hay, disfrutemos Por cierto, con respecto al tema de por qué Spoy te abandonó Koi, no tengo ni idea, no lo sé La verdad, no tengo ni idea, me gustaría saberlo, me gustaría saber por qué se fue a M80 Al igual que otros jugadores, pero bueno Crime, que era mi jugador favorito hasta, bueno, cuando lo conocí y tal Crime fue para mí una locura, que de hecho tenéis abajo a la derecha de todo, ¿vale? Abajo a la derechita También tenemos a D-Pec, tenemos a G-Show, tenemos a Leon Gith que es bastante bueno A HOST y luego para el equipo contrario tenemos ahí a todos, ¿vale? Crime era main knock, solo que de hecho por eso me gustaba Porque era de los pocos jugadores que se atrevían a ir en solitario para el mapa como atacante Y eso es, ya, mira ¿Qué ocurre? ¡Faxia, con un salista a mí, no me jodan, vale, tío! ¿Qué ocurre? Pues amigos, si a un main knock le quitas Bueno, le quitas, no, le jodes la knock porque en este caso lo que hicieron es que nefiaron mucho a knock Vamos a ver qué es lo que hace en ataque De hecho empiezan en ataque Ah, dice Dice que compró Ah, Yana que no tiene un trope de la 3 Han vetado a Yana A ver, buen veto, no para nosotros los mortales Sino para ellos, sí, porque nada más que hacen jugar con Nomad, Yana, Ace Un Sledge, yo que sé, algo por ahí, la verdad A ver qué tienen Vale, tienen un Ash, un Sledge Han cogido una knock igualmente Pero no ha sido, fíjate, pero no ha sido Crying el caco de la knock Ha sido Dick Show Una Ash, un Sledge ¿Creéis que se va a meter a tope esa Ash? Bueno, a tope, se va a meter en plan un poco caja furtiva, yo creo que sí Tienen doble Breacher No defensor Y tienen doble inhibición, tú, joder Tienen tanto Caid como Bandit Y Bandit con C4, tienen dos, tienen dos C4, cuatro carnadas, dos alambres Casi nada, amigo, casi nada A ver si mantienen ese... Esos operadores, en principio, sí, no van a cambiar ninguno Vale, no pueden cambiar Vale, pues a ver qué tal Es el mejor de 15 rondas, ¿vale? Por si os preguntáis por qué tal Son los de 15 rondas Y esto es la fase de grupos, ¿vale? Para el mayor de Atlanta, si no recuerdo mal Así que vamos a disfrutar por aquí un poquito Van a ser todos por... Por los trajes, si no recuerdo cómo se llama Efectivamente, ahí vienen todos Mira, ya se ha metido la knock, tú ¿Por qué te meterías actualmente? ¿Por qué jurías con knock actualmente? Me parece una cagada No lo he metido O sea, es raro el defensor que actualmente se ponga a abrir las cámaras Al minuto... ¿Sabes? La cagada han visto ya, ¿era qué? Está nervioso, ¿eh? Vale, ya han hecho retroceder rápido Ha tomado por saco Bien, ha sido, ha tomado por saco el Thermite en la ventana, mambo mía Por cierto, siempre lo he dicho No toméis demasiado de ejemplos a las defensas que hacen Porque son defensas que no suelen funcionar en casual como otras Y con casual, siempre lo digo, me refiero a rankers, un rankers y casuales Son para hacerlas con equipos de 5 Y son para hacerlas contra gente que tiene un nivel bastante alto Más que nada, porque si no, entran de frente y os coméis todos Vale, minuto y medio, de momento... Poca vaina, ¿verdad? Ha muerto el Breacher Ese Breacher me imagino que iría... O sea, el Thermite ha ido a romper o intentar romper algo Va a pegarle el marco, ¿no? Ay, el huevo a maya No Está guay, ¿eh? Con el modo de la cámara libre Un minutito Estamos acostumbrados a ver literalmente ataques en los últimos 20 segundos Así que no preocupes No sé qué es lo que le haces con él, la verdad Madre mía, hostia un poco más y se le cae el monitor, ¿no? Tiene así ¡Pack! ¡Pack! Toma esa bomba Bueno, pues pandereta, ¿no? Sí, efectivamente pandereta Se ha hecho tres kills en el caid, tú Tres el caid Y no me acuerdo más No, de hecho, actualmente... No sé por qué haces ir utilizando a Nostradar No lo he sentido Ha perdido su gran baza, tío Que para coger de ese personaje te coges otro Que sea igual de rápido o tenga mejor arma que prácticamente es cualquiera Me ha metido una A, por ejemplo Aunque la A tiene la utilidad del tema de los pepos y tal Da igual Con Nostradar tiene la granada, ¿sabes? Ok If we talk about basics Defender arriba Pero, gente Me molaría tener el bot sin los comentaristas, ¿vale? Pero no está Solamente tenemos los comentaristas y el juego Aunque el juego se escucha Cuando están aquí o foqueando Josteando como tal Expectando desde arriba Se escucha poquito Vale, vamos a hablar de Defending ¿Y por qué no ha puesto el Mute al revés? Es decir, por... Claro, porque ese Mute te lo rompen desde la ventana Si lo pones al revés Sí, si tiran una granada Rompen el Mute Pero le tienen que gastar utilidad, ¿sabes? Tiene para inhibir... Nada Un Mute A ver, un Mute es para ver Mucha cera Porque no tiene nada Está bien, no está inhibido No está inhibido Pues para adelante Ah, le he dicho que tiene dos brechas Me imagino que van a romper la zona de construcción Dice, ya la roto, la prescha Sí, irán para construcción A tomar vergas grandes A ver, me imagino que Lace ya ha roto la zona de garaje, ¿no? La parte de arriba a la derecha del garaje Pero no sé No, otra vez sigue esperando ¿Se puede ver desde aquí la utilidad que tiene? No Ah, mira, ya han roto ahí, vale Vale, ya está, han roto la zona de garaje Arriba, abajo, perfecto Pero tampoco que ahí se ponga a repartir bregazos ya No, buenas bregas Hasta luego O sea, se cae de ese eco Toma esa bomba Toma esa bomba Y de hecho Krine se coge O sea, acabo de darme cuenta que Krine es el ace Mamma mía O sea, Krine Lo tenemos que estar viendo antes Porque ha salido y tal Sus mains generales son Lesión en defensa Y una A sin ataque Realmente un cabraloca como no Me encanta la B5K Muy buena A ver, quiero que gane Koi Aunque no esté spoilt y tal No sé, voy con Koi Nada más, mira Todas con sus skinks Qué bonita, verdad Qué bonita Esa Zami es el fallo Mira qué chula, eh Para mi gusto De las más bonitas De todas las plantillas Las de Koi Muy guapas Tienen escopetas No, tiene granada la Zami Así que la Zami es la que tiene que abrir En caso de que vaya a abrir rotación Si no lo que abrirán Esa es la línea de disparo Ahora te lo pone el Fenrir Los aparatos Veis gente El tema de las defensas Que hacen O sea, defienden Arriba del todo, tío Estando abajo del todo Yo sigo que las defensas De aquí No las toméis Mucho En cuenta Porque para nosotros No tiene ningún sentido Es decir No se ataca Así como Estás viendo ¿Sabes? Estoy perdido De poner la presión En ti El Jigsaw Está poniendo la presión En el interior Es bueno verlos Estar en el camino Obviamente El nuevo pick-up El tipo de adición A la roster Este equipo De hacer bastante daño Y no han reforzado Ni a trampillas ¿Qué coño? No han reforzado A trampillas No han reforzado A trampillas A un roster Que una vez En un momento Que tuvieron A la 10th degree Que pudieron En total De tener control De una major Aquí Es un desplazamiento De un secreto Va a ser abandonado Muy pronto ¿No? ¿Por qué no ha quitado Por qué no ha quitado Los códigos de ahí Tío Si no vas a poder Hacer nada Ahí ¿Por qué no quitas Los códigos Así Se hagan esa posición Perfecto Está vivo Se lucha abajo ¿Por qué no quitas Los códigos Y pones esos códigos En alguna planta Que haya abajo ¿Por qué no ha quitado ¿Por qué no ha quitado Los códigos de ahí Porque Siempre ha sido Una dificultad Si hablamos De CC Ser súper básico Este Es un Cucu Es casi lo mismo Pero El nivel de dificultad Just got up To the max Porque Normalmente Realiza O Realiza Estamos con el tema Dos drops Aunque Vale Se supone que hay drops Hasta el día 22 de octubre Y se supone que voy a estar Muchísimo tiempo en directo Pero Están totalmente buggeados Están totalmente buggeados Los drops ¿Por qué? Pues no lo sé Hemos estado teniendo drops Durante unas horas Y luego por la cara Se han cortado Y además se han cortado Para todo el mundo Y no entiendo Más bien por qué Eso entiendo que es Para Inhibir la posible Trampa de Fenrir Que haya Pazamos Pazos Muchas gracias compañero Gracias Rodri Tío Gracias por esos Cinco besardos Gracias por el resups No es capaz Vamos Crane Esa es Te digo Crane Para lo que está hecho Es para eso Puso en solitario Tío Vamos Vamos Todo tuyo Chaval Ah, qué pena, tío Cagón 10, tío Cagón 10 ¿Ya se puede comprar a Raw? Pues no lo sé Se supone que eran 14 días desde Desde la fecha Empezó el día 29 Esto se está emitiendo El día 11 Pues no, faltaban dos días más, ¿no? Creo Los lunes, pues se ponen en el clés Por cierto Spoiter era muy explosivo para el equipo Me gustaba mucho, ahora es como que no tiene No tiene esa pegada el equipo ¿Sabes? Se supone que quiero reemplazar a Horstie Ya, ¿sabes? Ya Ya No me lo compare, amigo No me lo compare Pero me gustaría mucho ver el nuevo Élite aquí De Sledge Muchos sabrán cuál es Otros no, pero Me moleré mucho que uno de estos Los jugadores lo filtrara Tuviera élite Para que muchos de ellos ya tienen Bueno, no sé si ya, pero Suelen tener los élites antes Está guapo Un día es Vale, entonces mañana A ver el caso Dando vueltitas Ah, va a cerrar aquí Para descender de arriba, ¿verdad? En fin de su Sí Corre, corre Vamos, G-Show Acabo con ello Mi repeinadito para atrás Bueno, total innecesario Esa cámara libre ahí Quiere hacerlo todo épico El cámara Y está viendo que no se cago Un cojón Esa está Esa está bien guapa Ay, ay, ay Ese mando que se nota ahí Ay, chaval Solamente he visto Una Digamos, una cámara así Guapa Con el modo El modo libre de la cámara ¿Vale? Del modo de petición Y el Vigilz acta un poco más como ella Con el modo de petición Me he hecho Ojo ¡Tara, tara, 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 tara! Guau Ha escogido en cuatro rondas Con el personaje totalmente distinto ¿No? Ha estado con un Ace Ha estado con una Ace Ha estado con una Brava No lo mismo ya No lo mismo Ya Pues muy guay, ¿no? La verdad que está súper bien En fin Ya Han cerrado ahí para hacer el Tremantic trick Tremantic Si Y no han hecho 20 trick Incluso ganas Qué raro Ah, hasta luego Ah, estaba haciendo ¡Ajú! Lo sabía Ah, le he matado a uno Que estaba fuera Que acaba de romper eso Ah Aguanta ahí Aguanta, chaval De Kovic Uy, qué bien La ha hecho Igualmente La ha hecho muy bien Tira, zambomazo Desde construcción Desde teles Tremantic trick Tremantic trick Tremantic trick Tremantic trick Tremantic trick Ah, pues ya estaría Máquina Ya no sé que sí Ah, de haber muerto Tremantic Ahí Tremantic trick Tremantic trick Tremantic trick Vale, abre mañana Vale, mañana juega Sí, con carma Bueno, mañana no Esta noche, perdón Con la lata líquida No juega No va a jugar No Ah, sí En Norteamérica El día Sí, lo veo bien Vale, el día 13 Juega M80 Es decir, Spoit Contra SSG Me va a jugar Dos veces Interesante A lo mejor de uno, ¿vale? A lo mejor de un mapa En este momento Dice, la verdad es que Para hacer eso con Knock Tú usas Es que le vale cualquier Otro operador, tío Es que no Te digo No estoy totalmente cerrado Pero quiero saber Por qué la gente Sigue usando a Knock O la gente que lo utiliza Por qué usa a Knock Si tanto el armamento Esto es muy malo La habilidad es muy mala Es una mierda O sea, puedes cogerte un operador Con la misma velocidad En este caso, velocidad alta Pero con muchísimo mejor armamento, tío ¿Sabes? No sé No lo he visto, tío El armamento no le ha servido Absolutamente de nada En ningún lado Coger a Knock En ningún lado En ninguna situación Mira que la vence Pero no sé Yo solo uso Knock Si me voy a meter Por lobby en banco Pero realmente Te da igual O sea, te da igual Tener Claro, y por lobby Por la pedazo de cámara Que hay y tal Si no También se ve igualmente A Knock, tío Da igual Sabes No, los sitios no le dio sentido Absolutamente Pero bueno ¿Quién somos nosotros? Para decir nada Ah, se la ha quitado, ¿no? Sí Bueno, ha cogido Se ha cambiado la Knock Por una Por una A La misma velocidad Mejor armamento Y la utilidad Pues bueno Ahí, pichipichá Igual Porque si me dices Que llena O sea, que Que te Tapone el sonido Habilidad No, que Si me haces Un montón de ruido Se le hace No, se hace Añez Nada Crient ha perdido Ah, vale A ver Está llego Bueno, pero esta no va a poder hacer mucho Sin haberte 8 Pero, ¿qué vas a hacerle? No tiene capi No tiene que tirarle nada No diga De hecho, me gustaría saber Si actualmente Con Con gran impacto Vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Me hicieron saber Solamente Porque es que me pasó Y Espera, ¿cuándo esto? Tú con gran impacto Podías quitar la animación De plante del enemigo ¿Vale? O de desplante Por ejemplo Eso antes Ahora ya no Porque No, no lo puedo decir O no sé si fue un error Pero diría que no Total no tiene Guamai Tú Sabes lo malo Gente Que esos Guamai Son una puta mierda Porque en el momento Que coge uno Si coge una granada Va a coger uno Esa granada cuando explote Porque la va a coger Le va a traer y tal Se va a cargar el otro Guamai Y está tan cerca Que lo mismo rompe a todos Que buena Oh, en los neumáticos Esa es buena, ¿eh? Ese es muy bueno No me apunto No me apunto Ese Toma Toma Oh, que rico No me apunto No me apunto Pero eso es bien Tengo dos entros De hecho, su fan real es bastante bueno para cuando vayan a subir Es muy bueno Pues no va a haber nada Y luego Si el TCSG se cae como lo hiciste Y el Gruby se puede encontrar dos kills También Y se cae tan rápidamente Después de eso Ya se cae tan rápido Es definitivamente Un dolor Mira lo que dije Gente O sea, al narco le dije De jugar hoy Y me dijo Si, jugamos No, no, no No, no No lo digo yo Porque no Se le olvida Se le olvida las cosas ¿Vas a fundar algo? ¡Está malo ya! ¡Negasiado típico, eh! ¿Qué es la que están abajo defendiendo, me imagino, no, carajé? Saca las taquillas, ¿no? A ver, me diría. Cruynein con una brava. No he visto tampoco muy útil la brava en esta ronda. De hecho, no estoy viendo para nada cómodos a... A Coity, pero nada, eh. ...es un juego de dos y media. Pero... Si esta ronda va a salir de ellos, si se encuentran que se desplazarse... ...en una situación... ...pero como equipo de momento parece que... ...nada, eh. Nada ni nada. ¡Prr! 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 Vale, buen también lo han tenido. ¡Venga, buenito por abajo! Ahora los otros se quedarán 30 segunditos más buscando, en este caso los atacantes... ...porque saben que hay tres personas fuera, pero... ...todos para adentro. Sí, lo he dicho, los minutos y medio van a pegarse... ...por ahí fuera. ...porque van a estar tronando todo, van a estar segurándose que no haya nadie arriba... ...porque han visto a tres personas fuera. Y tienen que buscar a tres personas, lo que no saben es que se han metido todos... ...y ahí está el tiempo ganado por parte de la sesión. ¡Hola, la bomba! Reloading. Ay, mira, todavía siguen buscando y limpiando. Pero es que no lo saben. Y mira eso. Están cerrando todo tan cerrado en el lado de la caja. Están perdiendo mucho tiempo con eso. Un minuto de 30 más en la caja. Están casi terminados con el todo del piso. No estoy seguro de cuánto han llegado con el primer piso... ...pero todavía necesito abrir estas cajas. ¡Meh! No estoy diciendo yo nada... ...una alarma a la cual han roto. Que bueno, te sirve para quitar más de ahí, sí. Pero ya saben que van a entrar por encima. Y no juegan con Ran, eh. Mira que, bueno, en esta bomba... ...en esta bomba es Dios, Ran, tú. No lo utilizan. Ya. Al final tienen operadores que te abren todo sin exponerte... ...y se la pela, tío. Ran, entre que la han baneado una ronda... ...bueno, una partida y otra que no la han cogido siquiera... ...no está viendo nada. Mira que un pedazo de personaje, ¿no? Y, de hecho, a Crane lo veo 100% en ese personaje, tío. Pfff, mutriados. Qué mal, cabrón. Toma esa bomba. Toma esa bomba. Toma esa bomba. Oh, mamá. Muy buena. Y, por cierto, no sé qué ocurre con los drops, ¿vale? No tengo ni maldita idea, tío. No lo sé. Se supone que tenemos. Se supone que hay. Se supone que tengo. Un poco. Pero... Cositas de Ubi o cositas de Twitch. No sabemos de quién la culpa. Cuatro a duele. Llevamos unas 25 minutos de partida. Y va para, por lo menos, otros 15 minutos. Un poco. Qué guapo, eh. Tuto... Tuto pantilla, tío. De claro. Vale, venga. Cambian. En este caso han pasado ya 6 rondas. La séptima. Cambia de bando. Vale, en este caso, como veis... Como ya le defiende. Se gana, como he comentado, mejor de 15. Es decir, el que llegue a 7... Bueno, pues... Si te en secret llega a 7, gana. Vale. O a 8. Si llega a 8 o a 7. Se supone que es hasta 8, no sé. No sé. No sé. A 7 o a 2 horas. Estos 8 horitas directos. Bueno, aquí andamos. Chilling. Chilling. A ver, pero lo que voy a hacer es una cosa, gente. Tenía pensado hacer el 24 horas. ¿Vale? Bueno, 24 no. Tenía pensado hacer un... No cortar directo hasta 10.22. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh... Si veo que cuando vaya a acabar no está todavía el tema de On Drops, lo que hago es... Corto y mañana por la mañana veo si está. Bueno, claro. Veo... No sé cómo verlo, pero... Bueno, mañana por la mañana veo qué tal está. Así por la noche me da tiempo a mí a hacer todo lo que quería hacer. ¿Sabéis? Así tengo tiempo para hacer todo. ¡Taca, taca, taca, tán! ¡Dale! 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 Y ya no los activarán más solo en su canal. Pero es que no tiene... No tiene mucho sentido. Probe, tío. ¿Sabes por qué? Entonces... Tendréis que quitar de la sección de Twitch quién es elegible como tal. Y quitarnos a todos como tal. Porque ahora mismo somos todos elegibles. ¿Sabes? Todos y todos somos elegibles. Claro, no tiene mucho sentido porque hemos tenido durante un par de horas hemos tenido los On Drops porque nos ha estado contando y tal. Y luego ya no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. No sé. No sé. Si me activan por la mañana y yo estoy como tal, que no me imagino que si me activan. Bueno. Me pondré en directo y veré. Oye. Si veo que están, me pego así hasta... Hasta que caen ya como tal. Caen todo el día. Así tengo tiempo por la noche y por la mañana así también a hacer todo lo que quiero hacer. No voy a tener que saltar tanto a prisas. No. Es que están en todos. Probe. Están en todos. En canales elegibles. O sea, en Twitch te pone, mira quién tiene los Drops en los canales elegibles. Tú le das a ese apartado y te sale toda la gente que los tiene. Estaba en todo. En todo. De hecho, no llevo 8, llevo 10. Porque estuve un par de horas y luego tuve que cortar para hacerlo del bucle. Tengo tiempo de 10 horas. A ver, si tenemos... O sea, si arreglan esto y tenemos todos los Drops, pasa una locura. Porque hasta dentro de un mes, un mes entero con Drops, pasa una locura. Nada, al directo de todo le queda bastante, eh. O sea, que pena. Para subir ahí el perrito, eh. Oh, que buena cobertura. Muy buena. ¡Un turno azules, chicos! ¡Se acaben con ellos! Vamos, venga. Se viene el combat de Koi. Vámonos. Eh. Lleva hacks. Nos lleva. Si quedan dos o tres. Bueno, voy a verlo de hecho. Vale. Es que quedan muchos, eh. O sea, hay un partido. Hay un partido. A ver. El último partido de hoy es a las 9. A las 8 o 9. Pero es que a la 1 de la mañana empieza otro. Y a las 4 de la mañana empieza otro. Ahora es que está como no. Porque luego, claro, si tienes en cuenta que ahora mismo están jugando todas las ligas del mundo. Es decir, ahora mismo se están jugando. Se ha jugado a primera mañana, se ha jugado la liga de Oceanía. ¿Vale? Ahora estamos viendo la liga europea. Luego viene la... Eh... Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Bueno, luego viene la Latan League. A ver. A ver. 10, 12. Vale. Luego viene la Latan League. Luego sigue la Ocean League. Europa League. Y luego el día 13 es... Vale. El día 13 empieza Mena League. Me voy a engañarte. No sé qué encomendos son los Mena. No sé qué continente es Mena como tal. Pero creo que siempre... Luego viene Norteamérica. ¿Y Sur Corea del Sur? ¿Y Sur Corea League? ¿Joder? ¿O hay muchos? Hay muchos. Hay muchos. Hay bastante, ¿no? Claro, que te das en cuenta que tenemos la fase de grupos, pero decimos que esto es algo bien normal. No solemos ver casi nadie porque no dan drops a los creadores de contenidos y si no tienen los drops no van a hacer esto como tal de la competición. Tenemos un mes como tal de drop, ¿eh? Drop en caso de que arreglen esto. Si no lo arreglan, pues no tenemos nada de eso. Buena apertura. A ver, bastante bien. Abre con el Mabric y luego de otro. No tienes que cogerte nada más. ¿Quién está cargado? Uff, a un Ace. Qué rico. Qué rico este, güey. Venga, abajo. Venga, abajo. Venga, abajo. Venga, abajo. Se viene el comeback. Se viene la remontada. La remontación. Si pasa por ahí se identifica. A ver. Se mata, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poco bugueado, ¿eh? Llevan esos tantos años eso ahí y no lo arreglan. Suerte, Groovy. Suerte. Suerte. Uff, se la ha jugado muchísimo, ¿eh? Se la ha jugado muchísimo, ¿eh? Tío. Se la ha jugado muchísimo, tío. Qué es un sentido, ¿no? Es ahí, no sé. Pausa táctica, han dicho por aquí desde Secret. Necesita reiniciar Savage. O sea, el bug de FPS dice que tiene. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Han dicho que si banear skins y no sé qué. Pero sí, de forma ya más necesitas. A mí tampoco me ha gustado mucho lo que han hecho con el tema de las skins de eSport, ¿eh? Que te hayan metido skins de eSport para todas las armas universales, hasta ahí guay. Pero ahora que las skins sean simplemente el logo del equipo en bucle en todas las armas, me parece una castaña que te cagas. Me parece una auténtica mierda. Bueno, están todos en un hotel. Está en el mismo hotel, ¿verdad? No, hay tres en el mismo hotel, ¿verdad? Savage, Magrick Hall y Falls. Está como en una mesa sin larga. No, no, no. Estaban cambiando. Bueno, reiniciando. Ya están todos perfectos. Vale, van a sonar. What's that way? Tiene para inhibir. Nada de nada. Bueno, al final hay que hacer la utilidad, ¿no? Hay que hacer un poquito de tiempo. Bueno, deciden no hacerlo, deciden no meterle. ¿Qué? Eh, a ver, quiero ver por qué Samira, eh. A ver, igual entiendo que Samira ahora la rompen y se ponen a hacerle impact trick. Tiene cuatro ganadas para hacerlo. O sea, vamos a ver qué es lo que hace Samira. No, es lo mismo para mí también. Yo solo veo mi equipo y digo, vaya, vaya su normalidad. Lo veo aquí y digo, tiene una razón de ser sí. Observemos, observemos. No, no dejen de mirar a esa mira. No les deja ponerlo, ¿qué? A ver. Vale, a ver, pero sin más, eh. Es una tontería lo que han hecho ahí. Se supone que es para dificultar la apertura con el maverick. Así que da igual, si de hecho te lo, te lo facilita. Compaña, pues me la hechatea, ¿no? Es que va a ser un poco más difícil para caminar o entrar. No he visto el lesión ese. No he entendido lo de la mirada. No sé por qué ha hecho eso. ¿La ha visto todavía no? No. No sé. No sé. No sé. Es que es ese tipo de momento, ¿no? Durante esto, esperaba que se pudieran ser un poco más lento y ver a Al en la parte, sabes, como se despegar a la Kieber y luego ir a una más lenta. Pero solo tenían un drone en posición y no sabían que se lo subieron. Lo han pegado antes de que se pudieran llegar a 2 o 3 pies detrás de esa barricade. De igual, tienen el suelo abierto abajo y desde abajo le tiran ahí y le meten al maverick, que estaba invertido. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Es el único jugador en el lado de la Kieber, que va por una larga rotación aquí, y de repente esas ruedas que han quedado cerradas. Bueno, solo van a trabajar contra el Jigsaw. Tiene que intentar golpear y luchar su camino hacia el sitio. Gruby ha tenido el lockdown todo el camino a través. Un retengo muy raro aquí. ¡Hardful! Se puede hacer ese salto. Se puede hacer ese salto. Ahora es lo mismo, exactamente. Bueno, voy a coger una mira. Vamos a ver qué tal. De momento no le veo yo mucho sentido. La segunda mira adentro, sí, esa es perfecta. Esa es la típica, pero... Arriba. No, han cambiado. Me imagino que podrás una para escala principal y otras para azules, entiendo. Y no de las escopetas. Oye, que haya tirado una persona a 100% de vida. O sea, a 100% de vida. Con dos escopetazos. Con esa basura escopeta, que es como... XD. Vale, sí voy a poner una para construcción. Perdón, para construcción y para azules. O para eléctrico. Voy a llamarlo. Tengo que para la principal. O lo veo mucho más. Aquí, lo he dicho. Una rank destroza, tío. Y no la coge nadie. XDD. Por qué no? La rata es terminada. Ahí está, ahora vamos. No. ¿No amamos la fecha del anciano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una pena. Porque justamente la partida también en la que era muy importante. El levantante, coge la banía en Diego Meikar Una pena que no se escuche eso, pero bueno, ya salvo de aquí los soniditos Hasta luego Crying, pues no dura mucho la ley Saltito No he puesto las miras, se me ha puesto una miras así de trambólica, pero no, este mapa antiguo aquí No hay mucho, mucho más, eh, con el tema de defensa Cuidado, cuidado, cuidado ¡Qué rico! Igualmente es muy arriesgado moverse así, eh, una vez que has hecho eso, tío, sabes que estás ahí, no sé Vale, ven hacia abajo Se repliegan Se repliegan, wey Venga, ya empiezan ahora las tortas Un minuto y medio cuando ya empiecen a entrar un poquito Ahora tenemos Y al final leis que es lo que ha abierto, gente Ha abierto túnel Y túnel y trampilla ¿Venga? Tienes que así Tiento. Ha la meta la miras, no. La miras está perfecta No se mueve... Ah, mira, cámara arriba, vale. No se mueve de ahí Pues se tira un zambombazo Una quemada Tiene gran impacto la zami Sí Podría haberlo intentado, ¿eh? Haberle pegado así a la pared Para romper ese... Y además, por lógica No tienen que quedarle muchos más al... No sé, güey Buah, qué güey de piedra No le tendría que quedar muchos elmas, ¿sabes? De hecho, el ace no ha visto nada No tiene nada más que eso No ha utilizado su utilidad hasta ahora Creo que la linda está pegando, ¿eh? Qué bueno No se va muy bien, ¿eh? Qué bien ¡Ay, qué bien! ¡Vamos, niño! Bien, vamos, bien Hostia, por qué se ha... Te lo digo tanto También te ha acabado Que no hay inclusita Han hecho aquí mis compas, ¿tú? Eran dos para cuatro, ¿eh? Han hecho un buen... Buen clutch al final, tú Cinco a cinco Lo he hecho a siete Si no recuerdo mal ¡Cuzzle! ¡Cuzzle! No lo he dicho Creo que les hace falta Gente, sí o sí Una persona Más agresiva, tío Me has dicho No agresiva Sino más explosiva, tío Como era spoiler Esa ha sido muy buena Esa ha sido muy buena Qué buena, tío Qué rico Tío, güey Le he dicho También me gusta mucho Ver este tipo de partidos Porque se sacan muchos spots Y cosas chulas Cosas nuevas y tal Creo que muchos no se usan Pero bueno, al menos ya se saben Así es como se defiende Desde un video llamado así A mí tiene que meterse algo arriba Ya no se puede Gente, ya no se puede salir fuera, ¿verdad? Ya no se puede reforzar esa trampilla, ¿verdad? Antes salías por la ventana del gimnasio Y corrías hasta allí Pero creo que han quitado ese salto Sí, ese saltito Creo que lo han quitado Para que no te dé la acción ¿Sabes? Creo que sí El spoity estaba en Koi Pero abandonó Hacia M80 Ahora te digo Si haces eso De ir a reforzar esa trampilla Ahí sí que no tienes Escapatriz ninguna O sea, es refuerza y mueres Nunca has terminado Lo que he fijado es que no suelen hacer Casi nunca fastpeak Siempre hace muchísimo fastpeak Sí, hombre, hace muchísimo fastpeak Sí, hombre, hace muchísimo fastpeak León, ready to see for through this If it turns into an actual break Yupor's gonna put it Hostia, como se lo ha jugado, tú Es que eso es imposible Ah, ¿y el flores? Ah, que tienen flores ¿Cómo hacemos? ¿En serio lo haces eso? Mira, este lo que van a hacer Y me han fastpeak ahora para salir Uy, qué guapo es Uy, lo ha roto ahí No debería existir como espacio Y ahora no Pero el hecho de que Uy, lo que tiene que ser Es un poco rocky Hay aún menos espacio Y el flores Vamos a la Jink Vale, a ver, se han comido ya la mira Vale, se han comido ya la mira, ¿no? A ver, a ver, se han comido ya la mira, ¿no? Vale Vale Que buena Este no lo ha visto Me envuelve muchísimo la arma de Maverick, me gusta mucho Suena como si dispara Pagataselo usando la habilidad, soy un puto cojo Vean lo ve, como hace el fastpeak Vean lo ve Que buena Que buena Me parecen horribles Horribles me parecen El logo ya está, venga, para todos Un logo en bucle Bucleme lo he oído Vale, 6-5, punto de partidos Y gana esta ronda Team Secret Se lleva el mapita, se va el partido Un Fenrir Emulsiona a ver las puntuaciones Han como van todas A nivel de kills, a nivel de... A ver si se va aquí Vale, Crane la puta pena Leon Githy la puta pena Jigsaw que va, claro Exceptuando Leon Githy y Crane Que son los que tienen que meter zumbados No veo nada cómodo al Crane Nada Nada, nada, nada Bueno, yo por ahí 2-9 Un buen sub para la torre Va a hacer lo mismo Lo mismito Me gusta mucho el nombre de Jigsaw eh Igual para el tema de las películas de show Tiene esa fuerza, sabes? Es que me encanta el freeman Por cierto gente estuve viendo la serie de... De Netflix de One Piece En left action Muy guay Muy guapa De verdad muy chula Exceptuando el único... Lo único que le pondría A hacer un doblaje de... De Sanji en español Me parece horrible tía Es un canario Que vale, esta estupendo Pero es que es una persona que ha doblado O que ha grabado... Su... Su voz como tal En un mal estudio Y se nota muchísimo que está como por encima Está horrible, está horrible Te saca totalmente de la serie Te saca totalmente de la serie Le toca, bienvenido C4, C4 Pero eso ha parado Va a hacer lo mismo, le tiran Ah, no tiene Maze Porque está más complicado Está bien profundo ya ese back Uy, qué timing Wow Madre mía, tu suerte, ¿sabes? No, dispara otra vez, por si acaso Suertes, madre mía La legión de la muerte, viene ahí Ves como hace ese fastfig Y no hace fácil imaginar para ver si dispara Es su propia voz No, no, si yo no digo que no sea su propia voz Pero el doctor de doblaje Yo digo que ha sido grabada esa voz en un mal estudio de grabación Es como si yo me pongo a grabar ahora mismo con este micro Si este micro, o sea, si yo grabo Con este micro y luego este micro O esa grabación La pongo en una serie de la película Va a desintonar muchísimo ¿Por qué? Porque no tiene esa profundidad en el micro Ya mismamente la zona, el eco, todo Qué bueno Ay, qué pena Tiene que hacer un poco conjeción Se nota muchísimo, da muchísimo el canter En escuchar si se nota tanto la diferencia Y uf, uf Es que ha sido una putada para él Uy, qué pena Si lo voy a llegar a ver este va un poquito antes de la copeta Cura que ha tenido el buen timing De que justo cuando se agachaba Entraban a dispararle Pero luego cuando se levantaba Había tres personajes Y así como Hostia ¿Qué ocurrió, amigo? Hoy es Hoy sin spoils No da una Está bastante pochos, la verdad Bueno, han logrado el empate Pero no veo una partida limpia No veo un juego limpio por parte de Koi Tío, eso es cierto Opinemos Ahora el que llega a 8, ¿vale? El que llega a 8, sí, 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 gana Toc, toc, toc Están en tiempo extra Tiempo extra Y llevamos ya para casi una hora de partida 53 minutos Me pica el ojo Tera estoy otra vez retomando Bueno, Walking Dead ya me la estoy viendo y tal Así de normal por mi cuenta Y estamos viendo los dos Angel y yo Estamos viendo perdidos La dejamos en la tercera temporada Bueno, yo ya me la vi en su momento entera De hecho la vi cuando la echaba en la tele y tal Y luego me la estuve viendo por mi cuenta y todo eso Y... Me la veía cuando echaba en la 2 Y luego me acuerdo que el último capítulo de la serie La echaron a la vez en España y en Estados Unidos, tío Muy guapo eso Me acuerdo que me levanté antes Antes de ir al asidrato Antes de ir a clase Me levanté bastante más antes Bastante más pronto Y llegué un poco más tarde a clase y tal Pero nada Valió la pena Para ver el final Porque encima estaba enganchado Con otros Dos compañeros Bueno, un compañero y una compañera También estaban todos viciados a la serie Y era como Joder Y ellos no lo habían visto al final Yo sí Era como Hostia, hostia No sé qué ¿Sabes? Un guapo VCR No sé si van a volver los dos Ojalá lo supera La verdad Ojalá lo supera Porque yo soy una persona que me gusta mucho organizarme Y si no me organizo Me da una embolia Y el estar pendientes de algo Que no depende de mí Como es el tema de los drops Que es un error De Twitch o Ubisoft Y qué hago No sé Tres así Bueno, es púbal Sí, lo después es lo que he comentado Al final era un jugador muy explosivo Y es justamente lo que necesita Ojo del explosivo Así que tiene a Que tiene a hostia y tal No da igual No, 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 no Igualmente Ahora juega en la liga Norteamericana Nuestro amigo es Hoyt Jugarán dentro de tres días Pues en tres días también veremos ese partido Lo subiré también A ver, podríamos ver todos los partidos de Koi Pero he dicho Ya no tiene tanta gracia, ¿sabes? No tiene tanta gracia como tanta Perdón Sam, boom, boom Esa buena ¡Ah! ¡Guau, qué buena, eh! Y no ha muerto de primera Pensé que estaba en rojo Rarete, ¿no? Qué bien A ver, si ya están pegados Madre mía Una ronda más para Team Secret Me hubiera gustado Me hubiera gustado bastante entrar en Koi Como crear el contenido, eh Siempre ya lo he dicho Venga Uf, van a atacar No sé Yo no los veo muy Muy finos, eh No los veo nada finos, Koi Grande loquete Yo creo que sonar a la puerta No estoy seguro Dame un soquillo Desmila con el partido Joder, ¿se vamos perdiendo? Sí Me cago en 10 Me cago en todo Pero ¿sabes qué pasa? Eh, para empezar Estoy viendo a Crying Jugar con personajes Que no le favorecen, tío Yo que como Veo a Crying Como muy Muy cohibido Como Como que no es su rol El que está jugando Es totalmente cierto No es su rol, tío Lo he visto jugar Con una Ass Palette Luego lo he visto Jugar con una Nomad Que si con un Ace Que si con una Brava Es como No sé, tío Para mí Crying Como Dale un personaje Que no sirva para O que no sea útil ¿Vale? En plan Que no importe que muera Y que vaya libre Te hacía dos kills Por ronda siempre Ahora 6-11 bajo No, nuevamente Es como No, nuevamente Con una Brava ¿Qué hace con una puta Brava, tío? Ahí mirando los putos aparatos No ¿Es importante una Brava? Sí Para él No, tío Estás malgastando Su potencia ¿Sabes? Y tú ahora mismo No conoces de nada Crying Tú ves esto Lo ves al tío 6-11 Y dice Este es más malo Que pegarle a un padre ¿Sabes? Es porque no está jugando Su rol El que debería Pero bueno El Jigsaw Que está encabezonado Con jugar la maldita Knock Que no vale ni más Está costado Cosita No, no, no No me gusta nada No me gusta nada Eric No me gusta nada No No me gusta nada Otra chaval Díselo ¿Para qué ha servido Tener una knock aquí? Para nada Da igual Acaba ya con el porcito Pues en fin Lo he dicho No me gusta nada El partido No he visto para nada Quien al equipo Pero bueno Así es esto amigos Creo que jugarán Otro partido En otro día Así que estaré atento Y tal Sí, estaré atento A todos Pero vamos No lo veo nada Nada bien Lo he dicho No creo que les favorezca Ese rol a Crying Pero nada Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo